y escuchar y estoy muy excepcionado, que inventes cosas, no invento nada, y después con ellos, ay no, yo no dije nada, y te hagas la tonta, no, no me hago la tonta, si te hagas la tonta, y la verdad, y la verdad, si me excepciono, porque, porque yo confío en ti, hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4, como vemos a Lana y a Leska tuvieron un enfrentamiento, bastante fuerte después de la cena, o después de ese enfrentamiento que hubo, cuando estaban cenando, y pues como que a Lana y a Leska trataron de hablar después de esa situación, pero realmente pues no, no se arregló nada, ahí vemos a Lupillo durmiendo, a la melaza también, atrás de los globos, pero bueno, Geraldina ahí atrás, escuchando nuevamente, y escuchando como a Leska le reclama a Lana sobre que es una, casi casi mentirosa, de que pues cuando estaba Clovis y Romy, ella quería aclarar la situación, y ella pues mintió, diciendo que no, no había dicho eso, y que está muy decepcionada de ella, así que a Lana le pide que no hable así, porque a Lana nunca ha ofendido, o le ha hablado mal a Leska, pero bueno, pero tenemos este adelanto que Nacho nos presenta, pero de la casa, me has dicho yo te he creído, pero entonces todo lo has exagerado a tu manera, has exagerado a tu manera, vemos la cara de Leska, también vimos como pues la bronca y Ariadna hablaron de esta situación, y vemos como Ariadna comenta, que la relación de Leska y Alana ya tenía desde el rato, ya se tenían, tienen cola que les pisen, también la bronca decía eso, que ya desde antes tenían un pique ellas dos, y que ambas van y cuentan cosas a su conveniencia, ¿qué piensan? Es que Alana ha sido de las relaciones más tóxicas en la casa, ¡Gracias! ¡Gracias!